¡Yeah! Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar la sociedad deportiva talazona Club Deportivo Laredo. El conjunto turiasonense iba a ganar por dos goles a uno al conjunto Cantabro en la última jornada de la competición y de la segunda fase de Liga. Esto hace que el conjunto que dirige David Navarro acabe sexto clasificado con 31 puntos. Espero que os haya gustado el vídeo futboleros, darle like, suscribiros. Hasta pronto, adiós.